Promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al estudio, inventario, protección, conservación y restauración del patrimonio geológico y minero metalúrgico son los principales fines de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, SEPGIP, SEPGIP. Esta sociedad se puso oficialmente en marcha en 1995, aunque tuvo su germen a finales de los 80, cuando comenzó a abrirse paso la idea de que era necesario conservar el patrimonio geológico y minero tal y como ya ocurría en los países de nuestro entorno. La SEPGIP desarrolla un amplio número de actividades, desde reuniones científicas y culturales a exposiciones, pasando por visitas a diversos puntos de interés patrimonial. Asimismo, cuenta con un interesante catálogo de publicaciones. Su ámbito de actuación no se limita solo al territorio español, sino que tiene proyección internacional, tanto europea como americana. Dentro de la serie de programas que la Radio de la UNED está dedicando al Patrimonio Industrial Español, hoy vamos a detenernos en esta sociedad. Para ello nos acompaña su presidente, al que enseguida nos presenta el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. En el presente programa radiofónico de la serie Patrimonio Industrial Español, tenemos el placer de contar con la presencia de Antonio Pizarro Rosilla, presidente de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, ingeniero técnico de laboreo explosivo de la Escuela de Minas de Almadén, actual Escuela EIMIA, Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, perteneciente actualmente a la Universidad de Castilla-La Mancha y quiero recordar que fue la primera escuela de ingeniería que se creó en nuestro país, allá por 1777. Antonio Pizarro ha desempeñado tareas y actividades en el campo de la minería, principalmente fue jefe de explotación de la mina La Oportuna en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos de la provincia de Teruel. Ya sin más preámbulos vamos a comenzar la entrevista que nos va a exponer principalmente las características de las sociedades que presiden. Muchas gracias Antonio por encontrar un hueco para poder participar en esta serie radiofónica de Patrimonio Industrial Español, que es la SEDGIM, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Bueno, nos tenemos que remontar al año 1987 en el que el Instituto Geológico y Minero de España inicia un inventario de puntos de interés geológico. Posteriormente se comienza a presentar trabajos en revistas y congresos especializados, comenzándose a producir una serie de actuaciones conservacionistas muy concretas que dan lugar a los primeros parques geológicos y mineros en España. Esa concienciación que iba creciendo en torno a la defensa de este patrimonio geológico y minero se producía tanto en las cuencas mineras tradicionales como en el ámbito universitario. Es así que se hacía necesaria la creación de una institución encaminada a la defensa de este rico patrimonio, que agrupase a los responsables de las experiencias que se iban sucediendo por diferentes lugares de la geología española. De esta manera se gesta lo que hoy conocemos como SEDGIM o Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. En estos momentos iniciales surgen todas las actuaciones en las escuelas de minas de Manresa y de Madrid, con los apoyos procedentes de las escuelas de Almadén, Cartagena, Huelva, Mieres y Vigo. De tal manera que en febrero de 1995 se realiza la asamblea constituyente en la Fundación Gómez Pardo de aquí de Madrid, adscrita a la Escuela Universitaria Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Pronto se sumaron las escuelas de Belmes y la escuela de Linares, así como diversos colectivos a nivel individual o colectivos como profesionales de la arqueología, geólogos, ingenieros, así como facultades, museos mineros, parques mineros y fundaciones. Este movimiento fue tomando consistencia y en principio fue muy positivo y cristalizó en lo que hoy conocemos como SEDGIM, que ha ido creciendo por toda la geografía española, asociándose muchas personas procedentes de los más variados rincones y ámbitos. De esta forma, un movimiento surgido fundamentalmente en las escuelas de minas fue adquiriendo una gran dimensión popular y extendiéndose por todo el territorio en pro de la defensa del patrimonio geológico minero. ¿Cuáles son los fines y objetivos? Bueno, los fines que se han fijado y que son nuestra idea es la de promoción, difusión, coordinación de actividades encaminadas al estudio, inventario, protección, conservación y restauración del patrimonio geológico, así como el minero metalúrgico. Importante es comentar el número de socios que tenemos y qué tipo de socios son los que pueden ascribirse a la sociedad. En la actualidad tenemos 330 socios, la mayoría son españoles, pero también tenemos socios de otros países, principalmente de nuestro entorno, como Portugal, Francia, Marruecos y de varios países sudamericanos. Los tipos de socios son individuales la mayoría y luego colectivos, que son fundaciones, museos, ayuntamientos, asociaciones, sociedades y el lema común es que todos están interesados en nuestros fines. En los objetivos de la sociedad. Bueno, ya son casi 25 años de existencia y un número de socios importante y además bastante variado y cubriendo todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo desarrolla ese objetivo fundamental y fundacional a través de actividades de la Sertigrim? Bueno, para la consecución de estos fines se llevan a cabo principalmente bastantes actividades. Una puede ser, que es muy importante para nosotros, que es la Organización de Reuniones Científicas. La última fue la que se celebró en Almadén en 2017, que ha sido el número 21. Organizamos congresos internacionales de patrimonio geológico minero. El último fue celebrado en Almadén en 2017, coincidiendo también que es el número 17. Coincidiendo también con unos eventos importantes que se celebraban en Almadén, que era lo que tú has comentado al principio, de la creación de la Escuela de Minas, el aniversario de la fundación de la Escuela de Minas. Siempre hacemos los congresos en colaboración de otras entidades. Organizamos también congresos internacionales sobre minería y metalurgia histórica en el suroeste europeo. En este momento estamos organizando lo que será el decimo congreso, que se celebrará en Molina, Aragón, durante este año 2018. En colaboración con otras entidades también hemos organizado y participado en jornadas técnicas y congresos menores, como la serie denominada Congreso Internacional de Geología y Minería Ambiental para el Desarrollo y Ordenamiento del Territorio. El último se celebró concretamente también en Molina, Aragón, en 2016, que fue el cuarto. Comentar que SEGIM por sí sola no tiene capacidad económica para la organización de este tipo de eventos, pero está en el prestigio que ha alcanzado esta sociedad, que desde otras instituciones se nos muestran el interés para celebrar nuestros congresos. Estamos trabajando sobre el del 2018 y podemos decir que tenemos asegurado la celebración de los siguientes congresos en otras ciudades. Hay una publicación, una revista científica que editamos desde la sociedad. Que podríamos decir que es nuestra niña bonita, que se cuida con mucho esmero. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para publicar trabajos particulares de investigadores relacionados con, que en su proceso de investigación está en relación con nuestros fines. Está abierta a socios y a no socios. Esta es de red metálica. Básicamente, lo que perconiza es la defensa del patrimonio geológico y minero metalúrgico y actividades afines. Se publican dos números anuales en papel, podemos conseguir de momento hacerlo en papel, y en actualidad se está trabajando en la publicación del número 30, que saldrá a finales de junio. Paralelamente a la organización de congresos, se publican los libros de actas de cada congreso. Esfuerzo bastante importante. Otra de las actividades son colaborar o somos miembros de otras sociedades e instituciones. Somos miembros de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Somos patronos de la Fundación Cuenca del Guadiato. Somos miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Y de reciente creación de la Red Ibérica de Espacios Geomilenos, somos una entidad que es la que lo está promoviendo junto a otras entidades. También somos miembros del Aula de Formación, de Gestión e Intervención de Patrimonio Arquitectónico Industrial, promovido por la Universidad Politécnica de Madrid. Sin reseñar, estamos elaborando un protocolo de colaboración con TICI España, que es el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Bueno, veo que es un montón de actividades y en poco tiempo se han puesto a la cabeza de mucha serie de actividades relacionadas con la defensa del patrimonio geológico minero. Yo creo que en los tiempos que corren, la visión que se da a través de Internet, de la página web, del sitio web, es fundamental. ¿Cómo tienen enfocado el sitio web de la sociedad? Bueno, es indudable que las redes sociales son muy importantes en la sociedad que vivimos. Por ello, tenemos la página web que lleva funcionando bastantes años. Lo que sí se ha hecho, se ha hecho una última renovación. Se han actualizado los contenidos. Está claro que está estructurada en unos apartados básicos para conocimiento del público de lo que es la sociedad, su estructura, socios, cómo asociarse, los estatutos. Luego tenemos apartados donde aparecen todas nuestras publicaciones. Es un trabajo constante de que todo lo que se publica se sube a la página. Tenemos también otro apartado que son los enlaces a otras instituciones, con las que de una manera mantenemos colaboración o contacto. Y luego el apartado de actividades, donde relacionamos todo lo que relacioné anteriormente, de colaboraciones, congresos, jornadas, que de una u otra manera intervenimos. A raíz de la remodelación que se hizo el año pasado, pues bueno, tenemos aproximadamente unas 100.000 visitas anuales. También estamos en Facebook, íntimamente ligado a la web. Entonces, paralelamente, pueden salir las noticias en un sitio o en otro. Y bueno, lo que permite aquí es interaccionar más de la gente y te das cuenta a qué colectivo y qué personas les interesa este tipo de actividades y noticias que preconitamos. Y luego también, por otra parte, individualmente, con todos nuestros socios, tenemos una relación muy personal, tenemos su correo electrónico y todas las actividades y noticias que se van produciendo en el mundo del patrimonio geológico-minero, pues se les pasa casi diariamente. Una vez que salen, enseguida se las pasamos a ellos. Al ver la denominación de la sociedad, llama poderosamente la atención, pero de una manera, por supuesto, agradable, integradora y constructiva. Los dos campos que separan la Y, el geológico por un lado y el minero por otro. El geológico nos llama más la atención a algo científico, el minero a algo más ingeniería y más práctico, que no es muy natural en la sociedad española, cultural, que estén de la mano dos campos, aparentemente, que actúan en sectores diferentes. ¿Cuál es la relación de ambos? ¿Cuál es la razón de ser de que estén juntos en esa misma sociedad? ¿Qué nos puede hablar sobre, por un lado, el patrimonio geológico, por otro lado, el patrimonio minero? Bueno, pues yo creo que el que ve una diferenciación es, a lo mejor, un poquito por desconocimiento. Hay muchas conexiones y, indudablemente, pues van de la mano. Si definimos patrimonio geológico como un bien común, que es una parte de la riqueza natural de nuestro planeta, pues estamos asistiendo, pues bueno, diariamente, la destrucción de muchos lugares de entero geológico, que casi siempre son irreversibles, por unas u otras actividades que se realizan. Por lo que la prevención y la planificación son fundamentales. La conservación del patrimonio geológico es también una responsabilidad. O sea, su destrucción deja a las generaciones futuras sin posibilidad de su disfrute. Por ello, no debemos considerarnos propietarios en la actualidad, sino depositarios de ese patrimonio que hemos heredado y que debemos conservarlo. Así que la gestión del patrimonio geológico como parte del patrimonio natural y cultural es reflejo de una sociedad avanzada, responsable y respetuosa con su entorno. En definitiva, se puede resumir que el patrimonio geológico es la historia de nuestra tierra. Y el patrimonio minero metalúrgico muestra la historia del hombre y sus esfuerzos durante todos los periodos de historia para obtener los recursos minerales y ponernos al uso de la sociedad. Es un concepto amplio que hay que dividir en los aspectos de patrimonio mueble, que es lo que más es visible, que son todos aquellos elementos que destacan y se han utilizado para el desarrollo de actividad minera, como los castilletes, maquinaria, útiles, herramientas, pero que no hay que olvidar el aspecto inmaterial que lo constituyen las técnicas de laboreo aplicadas, la investigación geológica de los criaderos y yacimientos, los movimientos sociales que se producen en las zonas mineras asociadas a esta actividad, el folclore, las costumbres, etc. O sea, un amplio espectro. ¿Y cuál es la conexión? Pues es muy sencilla. Existen minas, si se dan las condiciones geológicas adecuadas para definir un yacimiento o criadero, unas características muy concretas con respecto a la existencia de un mineral que, mediante un proceso de investigación y valorización, presenta unas expectativas positivas en cuanto a la rentabilidad económica. La verdad es que yo decía que llama la atención, pero lo ponía en valor. O sea, me parece estupendo que dos fases de actividad, una más natural y otra más humana, pues coexistan y busquen unos mismos objetivos y trabajan en la misma línea. Bueno, vamos a interrumpir un poco la línea que tenemos y vamos a aprovechar que está usted aquí para que nos cuente un poco cuál es algo sobre la actividad minera que nos ha desconocido para muchos, en concreto la que ha desarrollado más, que puede ser el tipo de minas de carbón, de lignitos, en donde ha desarrollado más su actividad profesional. Efectivamente, como has comentado en mi pequeño currículum, mi vida laboral transcurrió en las minas de Andorra, en Teruel. En mi caso ha sido la minería subterránea y eran minas de extracción de lignitos que se utilizaba principalmente y exclusivamente en la generación de electricidad. Hoy, noticias que salen cada día, por la prensa, la televisión, esta materia prima tiene los días contados. Efectivamente, su combustión en las centrales genera una serie de gases que son perjudiciales para el medioambiente. Por ejemplo, la central de Andorra, que es muy conocida, para mí, de la serie de gases que genera su combustión, pues bueno, se ha actuado sobre la normativa europea de gases sulfurosos. Mediante el proceso de sulfuración se consigue rebajar el nivel de emisiones. Pero hay otro tipo de gases que se producen y que, en cierta manera, no se está actuando sobre ello. Aquí entra el tema empresarial, aquí entra el tema medioambiental y que la política, en este sentido, la fija cada país. Nosotros estamos dentro del entorno de la Unión Europea y, bueno, pues hay que adecuarse. De que aquí este asunto, pues se complica muchísimo. La situación real en España es que las empresas eléctricas, tal como lo vemos ahora mismo, han fijado la fecha de caucidad a sus centrales térmicas. De tal forma que todas las cuecas carboríferas están bajando su actividad extractiva con el consiguiente problema de empleo que ello conlleva. Es un asunto global e interviene en muchos factores. En otros países continúan funcionando sus centrales térmicas, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos. Son menos estrictos en sus condiciones ambientales, por cita de Estados Unidos, India, China. No hay tampoco un frente común para reducir estas emisiones y quizá tampoco se haya investigado lo suficiente para conseguir rebajar estos niveles. Indudablemente supone unas inversiones importantes. ¿Cómo incidiría? Pues posiblemente en el subir el precio de la energía. Por esto último, la competencia de las nuevas energías renovables también están haciendo lo suyo en este aspecto. Pero si nos vamos al resto de minería, la minería metálica, la minería de las arcillas, de los caulines, pues bueno, fluctúan muchísimo, se abren y se cierran minas dependiendo de la actividad, la demanda y de los precios sobre todo. Es un sector que siempre está generando muchas inquietudes, pero es muy importante para la economía de los territorios donde se establecen. También presenta muchos detractores, por lo que se requiere echar mano de la didáctica. En muchos foros se comenta que posiblemente la sociedad no sabe realmente de todos los elementos que utiliza en su vida diaria, qué elementos provienen de los materiales que se extraen en la minería. Y hay más de los que nos parece. Indudablemente está el sector medioambiental. Es indudable que nosotros lo que preconizamos y apoyamos es que haya una minería, pero que sea sostenida y sostenible. Ya hemos citado ya un par de veces Almadén, como referencia curricular, también como referencia a la escuela histórica, pero también es un elemento patrimonial de la lista de la UNESCO. Desde el 2012 comparte con la ciudad de Lovena de Hidria el hecho de la vocación de patrimonio del mercurio. ¿Qué opina que representa Almadén en el mundo minero, en el mundo geológico, en el mundo del patrimonio general, del patrimonio de la humanidad? A ver, mi visión sobre Almadén es muy partidista. Soy originario de Almadén, aunque mi vida laboral la he hecho en otra zona, pero mis raíces están allí y cómo no voy a decir cosas buenas a Almadén. Almadén para mí presenta unas condiciones espectaculares y de hecho la declaración como patrimonio de la humanidad es un reconocimiento, no solamente a todo el conjunto, sino a un pueblo que ha vivido esta actividad minera durante siglos. No se reconoce Almadén sin la mina. Se reconoce un yacimiento excepcional, que no tiene comparativa en el resto del mundo. Ello hace que represente un patrimonio geológico especial y cualquiera que visita Almadén y su entorno siga asistiendo a un aula viva de geología. Es continua la visita de estudiantes de otras facultades de geológica para ver todos esos elementos. Pero si nos referimos al patrimonio minero, es indudable que reúna una gran cantidad de elementos, castilletes, maquinaria, edificios, etcétera, algunas muy singulares y que representan toda la evolución que ha habido en las técnicas mineras y que han sido exportadas y han sido ejemplos para otras empresas y en otros países. En algunos círculos comento que si la Meca es el lugar sagrado para los musulmanes y que deben visitar Almadén para el colectivo de geólogos y de los técnicos de mina es una visita que no se pueden perder. Y todavía queda mucho por sacar a la luz. Hay infinidad de libros publicados, tesis doctorales que se están trabajando, todo ello alrededor de la explotación del mercurio de Almadén. En definitiva, es un patrimonio que debemos cuidar para nuestras próximas generaciones. Además del caso de Almadén, se tiene el caso de la explotación romana de oro de las médulas, que es patrimonio de la humanidad desde 1997, pero no obstante, entiendo que está pobremente representado el sector minero, las explotaciones mineras españolas en la lista de patrimonio de la humanidad. Seguro que hay otros sitios, seguro que hay otras realizaciones que merecerían estar ahí, ¿no? Posiblemente. Según la UNESCO, los lugares declarados patrimonio mundial son espacios de relevancia cultural o natural y que este organismo pretende preservar y dar a conocer por ser de interés común para todos. Si nos cedimos al patrimonio minero, en España tenemos las médulas y Almadén, como has comentado. Según mi opinión, indudablemente que hay otros lugares que podían merecer esta distinción en cuanto al patrimonio minero. Solo falta dar un repaso por las diferentes cuencas españolas, como la faja pirítica de Huelva, la cuenca asturiana, no solo la minería del carbón, sino también hubo minería de mercurio, de blenda, etc. Las explotaciones de sal en Cataluña, muy importante, en la zona de Súria y de Cardona, incluso algunas más que se pueden citar, que cumplen estrictamente con esos objetivos trazados por la UNESCO. Ahora bien, la UNESCO hace la diferenciación entre bienes culturales, entre bienes culturales, naturales y mixtos, y España figura en un tercer lugar a nivel mundial en cuanto a los lugares o sitios declarados los patrimonios de la humanidad. Esto puede significar una mayor exigencia. Hay otras zonas que no tienen este número de lugares declarados. Por otro lado, en cuanto al patrimonio geológico, hay una figura muy importante y que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, que son los geoparques pertenecientes a la red mundial y que ampara también la UNESCO. Por definición, un geoparque es un territorio que contiene tanto un patrimonio geológico singular como una estrategia de desarrollo propia. Condición esencial, poseer un rico patrimonio geológico, con lo cual, se está contribuyendo a la identificación y por extensión a la protección de este patrimonio geológico, así como en mejorar la calidad de vida de su habitante. En España, en la actualidad, tenemos 11 geoparques por toda nuestra geografía. Incluso hay tres territorios más que están trabajando para conseguir esa etiqueta de la UNESCO. Somos el segundo país detrás de China con el mayor número. Es una etiqueta que da prestigio y que requiere unas condiciones que debe cumplir y mantener ya que se está sujeto a revisiones periódicas cada cuatro años. Una de las cuestiones que ha citado cuando hablaba de las actividades de la sociedad, de su sociedad, es su participación en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. ¿Qué puede decirnos de esa actividad? Bueno, pues yo empecé a trabajar en el tema de patrimonio a partir del año 2004 y en mi modesta opinión el tema es muy sencillo, lejos de polemizar y entrar en debate de utilizar una denominación u otra, creo que estamos en un momento muy especial y que debemos aprovechar y que se están dando unas condiciones especiales para avanzar y conseguir importantes logros. Una de ellas es nuestra participación y así lo hemos visto desde el inicio en la Comisión de Seguimiento del Plan de Patrimonio Industrial. Estuvimos bastantes años detrás de lograr introducirnos en esa comisión, pero bueno, las circunstancias se dieron a finales de 2016. Nuestra idea no es hacer división hasta donde llega el patrimonio industrial y hasta donde llega el patrimonio minero. Lo que se trata es de sumar y extender el conocimiento cuando se trata en la identificación, catalogación, valoración y posible puesta en valor de un bien industrial concreto. Que intervengan todos los actores y realizar el trabajo desde el principio con equipos multidisciplinares. Por comentar un ejemplo, básicamente una fábrica de cemento. A todas luces, si lo miramos externamente, es un proceso industrial que utiliza una serie de técnicas maquinaria y elementos industriales para llegar al producto final. Pero se habla de las materias primas que se utilizan en general sin entrar en más detalles. Pues bien, tenemos arcilla, tenemos caliza y otra serie de elementos. La cuestión es recoger todos los aspectos de donde se trae la arcilla. Por ejemplo, las condiciones ecológicas que presenta el yacimiento de donde se trae este producto. Por otro lado, mediante qué técnicas mineras se utilizan para extraer esta materia prima. ¿Por qué se utiliza la arcilla en concreto y no se utiliza otro elemento? La fábrica de cemento cierra en un momento dado por tema económico o por tema empresarial. Ese patrimonio industrial de actuaciones requiere para poner valor toda esa singularidad. Recoger desde el inicio esas canteras de explotaciones que han alimentado esta fábrica. Y vamos englobando el proceso. No dejarlo a su suerte. Hay que catalogar para posibles usos posteriores. Incluso se podría mantener como aulas vivas de formación por las características geológicas que presenta. En definitiva, yo creo que estamos englobando patrimonio geológico en origen, patrimonio minero como técnicas y como proceso para obtener esa materia prima, más el patrimonio industrial. Bueno, muy interesante. Yo creo que esto da para mucho más, pero el tiempo en la radio es limitado y tenemos que ir acabando. ¿Quiere añadir algo más a lo ya planteado en esta entrevista? Visto el desarrollo de las preguntas anteriores, queda muy claro nuestro compromiso con la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y que estamos presentes para aportar nuestros conocimientos. La verdad es que un problema desde la Comisión hace que tomemos conocimiento con otras visiones, a la vez que nos vamos conociendo poco a poco y vamos interaccionando. Con ello estamos consiguiendo dar más amplitud de visión al patrimonio industrial como concepto global, pero sin dejar de lado las particularidades. Es muy importante para SEGIN participar en este foro. Se están abriendo posibilidades y acuerdos con otros integrantes de la Comisión. Pues muchas gracias, Antonio Pizarro, por su tiempo, por sus explicaciones y creo que ha quedado en el tintero para alguna próxima entrevista posterior. Muchas gracias y que sigan hacia adelante con las actividades de la sociedad. Muchas gracias a vosotros, a ti en especial, a la UNED y gracias por darnos esta posibilidad. Muchas gracias. Cerramos aquí este séptimo programa dedicado al patrimonio industrial español. La serie íntegra está disponible en nuestros canales de Internet, canal.uned.es, el espacio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Nacional de España. Muchas gracias por seguirnos.